Así que te has hecho con Frostmourne a costa de las vidas de tus compañeros Tal y como predijo el señor oscuro Eres más fuerte de lo que pensaba Estás malgastando tu aliento, Malganys Ahora escucho únicamente la voz de Frostmourne Oyes la voz del señor oscuro Te susurra a través... Escuchamos la cosa, pedazo de hijo de remis puti La recalcada concha de tu renegrina puta madre Hijo de la camionada de poronga sin virítica Sobrete de hondo aborto a la naturaleta ¿Por qué no tenés ese teléfono de mierda que tenés culo roto malparido? Y la puta madre que te recontra, remis payó Metete el teléfono en el medio del orquí y salga el consolador Putazo de mierda, adicto a la coronga ¿Por qué no venís y me fumás esta? La concha de tu puta madre no servís para espiar Cabeza de siota afligida, capricho de la malformación humana Y la concha bien puta de tu hermana Para las trolas de estera por vos pesos que no sirven ni para coger Como vos, corudos, putos, dieteros, trolos Que te sentaste en el helado por un paquete de pochoclos Prostituta barata Me hicieron por no tirar la leche, malcundiado de mierda Hacerte coger por un solo de tu pedida Pesora tartán, forro Yolanoz de chihuahua Pajeros compulsivos, tripatiopas, porongas, nabos, pisas, chorongos, penes, vergas, guras Semiduras o grandas Puencieras que viene bien, puta relajada Recipiente de CNN ¿Sabes qué? Chupame la coronga, corudos de mierda La recutísima madre que te recontra La recalcó la concha, bien, de chuputa, mal Hijo de raniz, puta, la puta que te falló ¿Ven estas preguntas de la que te falló? ¿Sí? Por última vez Soy un señor del terror, no un señor de la droga